¿Qué pasa con Choloma? ¿Es un problema también porque no hay bus urbano? Es un problema porque los entros hacen un buen labor. ¿Sabe usted por qué es el parque? Pues no sé, la verdad, fíjese. ¿Por la muerte del motorista? Sí, dicen que por ellos se separaron, pero, o sea, ellos dicen que ya no van a seguir. La verdad que hacen falta porque imagínese un montón de gente que no haya cómo viajar. Por acá también tenemos otros caballeros que se conducen para diferentes puntos de Choloma. Caballero, no hay transporte público, no hay bus. No hay público, no hay. ¿Para qué lugar viaja usted? Hay para Quebrada Seca hoy. ¿Es un problema porque ya los buses de Puerto Cortés no los quieren llevar? Sí, no los quieren llevar. Sí, está tremendo el tráfico ahorita para transportarse uno en el trabajo. ¿Sabe usted cuál es el problema? No sé, si dice cuál será el problema, sí que verá. Bueno, por acá también tenemos a otro joven. Joven, pues es un problema el transporte público en Choloma. ¿Usted espera unidad de transporte para qué lugar? Ah, para Quebrada Seca. Quebrada Seca. La gran mayoría de personas de Maquila, ¿cómo cuántas personas laboran en Maquila aquí en Choloma? Un aproximado. No, no le podría dar un número, pero realmente como unas 3.000 personas solo en la Maquila de aquí de la Dixa. No digamos la de la Mora también. Alrededor de unas 20.000 personas se tienen que desplazar a estas horas pico en Choloma. Sí, exactamente. Bueno, esto es lo que podemos percibir en este momento, ya iniciando la tarde-noche en el municipio de Choloma, Cortés, donde realmente hay problemas con el servicio de transporte público, donde hoy en horas de la mañana nos han manifestado personas, conductores de las unidades de transporte, que es problema de la extorsión. Hay cobro de extorsión tanto para los buses que tienen el recorrido para Aldea Nueva Justosa, también para el recorrido de las Lomas San Pedro Sula, como también el sector centro de la Europa hacia San Pedro Sula. Este es el problema que se está generando en el municipio de Choloma, Cortés, donde muchas personas que trabajan en la Maquila, pues no pueden llegar a sus hogares, ya que no hay servicio de transporte público.